¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es Lo Cocino TV y el día de hoy vamos a preparar un delicioso arroz con chancho a la jardinera. Y para eso, esos son los ingredientes. El arroz a la jardinera es una receta muy sabrosa. Se denomina jardinera porque tiene bastantes verduras. Es un arroz muy colorido, muy sabroso, muy aromático y el primer paso va a ser macerar el chanchito. Vamos a ponerle un poco de sal, pimienta y un poco de ajo. Vamos a agarrar con la mano. Eso. Y empezamos a masajear el chanchito. En esta oportunidad estamos usando una pierna deshuesada. Pueden usar tranquilamente un brazuelo, pueden usar un costillar que también queda riquísimo. La parte de verdad que ustedes deseen, la que tengan más accesible. Una vez que el chanchito ya está bien sazonado, vamos a freírlo. Por acá tenemos una sartén, ¿no? Grande. Vamos a ponerle aceite. Vamos a ponerle el chanchito. Este chanchito va a cocinar por 10 minutos, vuelta y vuelta, y después los retiramos. Han pasado 5 minutos y miren el chanchito, el color hermoso, bello. Vamos a voltear todos los chanchitos. Y esto lo vamos a dejar por 5 minutos más. Amigos, el chanchito ya está listo. Miren ese color bello. Qué rico. Se me hace agua en la boca, de verdad. Y ahora lo vamos a reservar. Mientras tanto, por este lado tenemos la ollita que ya está calentando. Ahí vamos a hacer nuestro aderezo. Vamos a rescatar estos juguitos que están acá del chanchito, porque está yendo de sabor esta sartén. Vamos a rescatarlo. Pero antes vamos a dejarlo por un ladito primero. Por acá. Vamos a pasar esta ollita para acá al medio. Lo hagamos aquí. Ahora, esto le vamos a poner un poquito de aceite. Vamos a ponerle cebolla, que ya está picada. En cuadraditos. ¿Qué más tenemos que agregar acá? ¿Alguien se acuerda? A ver, camarógrafo. ¿Qué te da? No. Sal. Para la gente que no conoce al camarógrafo, se llama Daniel. Vayan a seguirlo al Instagram. Lo voy a dejar acá a un costadito. Muy bueno. Y esta cebollita va a cocinarse por unos tres minutitos hasta que dore un poquito. Miren amigos, en este punto, la cebolla ya está cristalizada. Y vamos a ponerle ajo. Ajo en pasta. Pueden usar ajito picado, como ustedes gusten. Vamos a ponerle todo el ajo. Eso. Removemos un poquito. Y por este lado, está la sartén donde hemos frito el chanchito. Y vamos a recuperar esos juguitos. ¿De qué manera? Esta técnica se llama desglasar. ¿No? Hemos frito el chanchito. Vamos a ponerle un líquido. En este caso, un poco de pisco. Ajá. Lo removemos un poco. Y se prende. Se da mucho cuidado. Siempre el pisco alejado de la hornilla. Alejado. Saquen la sartén. Echen. Y regresenlo para que no se vaya a quemar. No se vaya a inflamar. Ajá. Se me va a quemar la cámara. Listo. Ahí estamos recuperando todo el sabor que tenía la sartén del chanchito. Vean. Vean esa salsita. Qué rica. Podemos regresar el chanchito acá también. No hay ningún problema. Ya está frito. Vamos a recuperar todos los jugos. Vamos a echarle un poquito de agüita para que no se nos vaya a quemar el fondo. Ahí que se vaya avanzando el chanchito. Mientras aquí tenemos el ajo y la cebolla que ya está listo. Ahora vamos a poner ají amarillo. Ají amarillo en pasta. Eso. Vamos a ponerle también en este punto palillo. Más o menos una cucharada. Ahí. Listo. Removemos bien. Y esto lo vamos a dejar por unos tres minutitos que dure un poquito el ají amarillo. Han pasado cinco minutos y miren esta pasta de ají amarillo. A su mar. Alucinante. Ahora vamos a ponerle las verduritas. La zanahoria. Eso. Todo. Vamos a ponerle también el ajo. No, perdón. Ay, qué bruto pocalicero. El arroz. El ajo ya le pusimos ya. Acá hay más o menos como un kilo de ajo de... ¿What? De arroz. Vamos a ponerle también agüita. Eso. Vamos a ir integrándolo todo. Acá también vamos a poner sal. Siempre un poquito más de sal. ¿Por qué? Porque el arroz absorbe bastante la sal y el resultado final tiene que ser un sabor equilibrado. Un poquito de comino. Orégano molido. Eso. Vamos a ponerle también pimientita molida. Eso. Listo. Ahora, en este punto, vamos a poner... Vamos a apagar el chanchito y vamos a sacarlo. Y este juguito ha soltado más sabor. Tiene muchísimo sabor. Listo. Vamos a reservarlo acá por un ladito. Y este juguito se va para la olla. Todo el sabor concentrado del chanchito. Ahora, vamos a ponerle más agüita. Yo lo hago al ojo, de verdad. Hay algunos que usan la medida. Si no tienes mucha experiencia en esto, pues la medida más o menos es uno por uno. Una taza de agua por una taza de arroz, más o menos. Removemos bien, que todo se integre perfectamente. Acá le falta un poquito más de agua. Eso. Le vamos a añadir ahí un poquitín más de agüita. Removemos, emparejamos. El arroz. Listo. Esto lo vamos a tapar por unos 10 minutos. Luego vamos a poner el pimiento y algunas verduritas más que falten. Nos vemos en 10. Miren, el punto del arroz, amigos. Ya secó un poco. Quiero que lo observen. Ajá. Ahora vamos a poner pimiento. Pimiento en tiras. Esto va a cocinar por unos minutos. Vamos a revolver acá también el arrocito. Ahora vamos a acomodar el chanchito encima. Lo tapamos. Lo vamos a acomodar. Bajamos un poquito más el fuego. Eso. Y esto va a cocinar por unos 10 minutitos más. Muy bien, amigos. El arroz ya está listo. Vamos a apagar el fuego. Uy, qué rico. Vamos a sacar un ratito los chanchitos para poder mover nuestro arroz. Uf, puede riquísimo. Ajá. Eso. Y vamos a poner las albergitas y el choclo. Estas albergitas y el choclo ya están cocidas. Puedes echarlas también crudas. Desde el momento que añadimos la zanahoria, en ese momento puedes añadir las albergitas y zanahoria. Yo lo hago crudo. Bueno, perdón. Yo lo pongo cocido para que se vea más bonito el color, más realzado. Eso. Vamos a ponerle un poquito de culantro picado a nuestro arrocito que tiene un color alucinante. Miren ese color, amigos. Ajá. Qué rico. Vamos a ponerle ahora sí un poquito de culantro picadito. Vamos a hacer la clásica bolita de siempre. Y vamos de un lado a otro. Vamos a ponerle al arrocito para aromatizarlo bien rico. Y un poquito para la salsa criolla. Este platito lo vamos a acompañar con salsa criolla. Si no saben preparar la salsa criolla, por acá les dejo un video sugerido. El paso a paso cómo hacer la salsita criolla. Y este ya tiene limoncito, su sal, ají. Muy rico y ideal para acompañar este platito. Entonces, vamos a servir por aquí. Tenemos el arrocito, nuestro platito bien bonito. Vamos a poner arroz al medio. Eso. Ahora vamos a servir el chanchito. Por acá. Hoy estamos con hambre, así que vamos a ponerle unas tres piezas. A ver. Eso. Y lo vamos a acompañar con nuestra salsa criolla, bien rica, bien colorida. Vamos a verla con la mano. Eso. Vamos a ponerla caliente. Listo, amigos. Este platito ya está terminado. Miren esos colores, esa presentación. Muy sabroso. Vamos a hacernos un poquito de orden y vamos a probarlo. Ahora sí, llegó mi parte favorita. Vamos a probar este sabroso plato. Por acá tenemos un pedacito de chanchito. Con su salsita criolla y su arrocito bien rico. Con sus verduras. Qué rico. Ahora sí, vamos a probarlo. Qué rico. Suavecito. El chanchito se deshace prácticamente. Está muy bueno. La receta ya la tienen. Está muy fácil, muy práctica. Compártala con la familia, con los amigos. Ya saben, si les gustó este video, déjenos también un hermoso like. Coméntanos también aquí abajo para los saludos. Para preparar otra receta. Lo que tú quieras. Coméntanos todo lo que tú quieras. Y muy importante que te suscribas en el botoncito rojo que está acá abajo. Suscríbete. Activa la campanita ya que eso nos motiva a seguir creando contenido para todos ustedes. Algo más que me esté olvidando. ¡Ah! Vayan a seguirnos a todas las redes sociales como Lococino TV. En Instagram y en Facebook. Ya saben, vayan corriendo. Denle muchos likes y mucho amor. Conmigo será hasta un video nuevo. Nos vemos. ¡Chao!